Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Entra en el pueblomasbello.es o en la web de radiotelevisión de Castilla y León. Puedes votar a tantos pueblos como quieras, pero nunca dos veces por el mismo pueblo. Tienes hasta el 12 de diciembre. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. En Fuentidueña, sus ríos han permitido vivir de la pesca a muchos vecinos durante años. Hoy, esta práctica ha quedado relegada al disfrute de la actividad como ocio que reúne niños y mayores a lo largo del río Duratón. Manolo, ¿este agua movía molinos? Sí, este agua es maravillosa porque es un agua termal que emana toda esta zona. Es una zona privilegiada y está en la zona de salidero, que es donde es la captación del pueblo. Y luego ahora tenemos dos molinos, el molino de arriba y el molino de abajo. Y todas estas aguas se recogen y formarían el río Fuentes y verterían al Duratón. Entonces, esto en su época era aprovechamiento de molinos. Aquí había una vida tremenda, una actividad maravillosa porque venían dos de los pueblos de alrededor. ¿Y a día de hoy se mantiene algún molino? Pues el molino de arriba todavía sí que puede moler. Este ya se quedó inutilizado cuando se creó la piscifactoria porque subió el nivel. Pero todavía se mantiene el coto de pesca de cangrejos. Hay un cangrejo muy rico ahora que es el señal y viene bastante gente a pescarlo. ¿Qué entorno natural nos rodea? Pues tenemos aquí una zona muy bonita que sería la parte, un punto geodésico que es el pico de San Blas y desde ahí se puede ver todos los pueblos de alrededor. Y tenemos el pantano de Las Vencias, aquí muy próximo, que es donde está el entorno de la serranilla, que es una maravilla para bañarse y para disfrutar. ¿Y cómo se consigue mantener este entorno natural? Bueno, pues la verdad es que los vecinos cada vez estamos más concienciados de que hay que cuidarlo. Entonces hay una patrulla que se ha creado, que es la patrulla Fonte Dona. Y tratamos un poco de plantar árboles e intentar que se cuide un poco también el pueblo. Me imagino que aparte de estos cangrejos habrá otra fauna muy rica en esta zona. Pues sí, hay bastante zona del buitre leonado que se ha desarrollado y ha criado estupendamente y ahora incluso ya crían en una zona que tenemos aquí de los hornos. Pues Manolo, yo aprovechando que ya estoy dentro del agua voy a ver si encuentro algún cangrejo. Pues sería fácil. ¿Qué es un río para bañarse y disfrutar? Para bañarse y disfrutar y pescar, se pesca cangrejo. ¿Y hay mucha tradición de venir a pescar cangrejo? Mucha tradición, mucha tradición. Sobre el ratel, eso sí, hay que tener licencia y eso, o sea que no está libre. ¿Y qué es un ratel? El ratel es un arco de hierro, una red por debajo, en el centro lleva como una especie de impendible donde pones el cebo. Entonces le echas con una horquilla, le tienes como 5 o 10 minutos y a los 5 o 10 minutos le sacas a ver si hay algo. ¿Y antiguamente había otro sistema de hacerlo? Antiguamente se ponían los cestones, que aunque ahora no está autorizado, ya has visto que los hemos cogido y los hemos vuelto otra vez al río, pero vamos, que era la... La forma tradicional. La forma tradicional de coger los cangrejos y a mano. Mi padre nos crió a 10 hijos a base de barbos, cangrejos, mermejas... ¿Pero todo pescado en este río? Todo pescado en este río y en otro río que tenemos aquí. Hemos visto que hay muchos niños ahora que les gusta ir a pescar y coger cangrejos. Los niños no salen del río. Muchas son las tradiciones que esconde las calles de Peñaranda de Duero. Desde una farmacia con cerca de 300 años de historia a su folclore, que se refleja en su música y trajes. Y es por eso por lo que sus vecinos las cuidan y miman, pero también crean nuevas tradiciones como la noche de las velas. María José, ¿cuántas generaciones han dispensado aquí medicinas? Yo soy la octava generación trabajando al frente de esta farmacia. ¿En qué año se inauguró? En 1725 y siempre ha pertenecido a mi familia. ¿Por qué habéis querido seguir manteniendo esta farmacia y trabajar en esta farmacia, que siga todavía abierta al público? Siempre ha habido la sensibilidad de conservar las cosas. Mi abuelo conservó todo, mi padre dedicó toda su vida a conservar la farmacia. ¿Por qué precisamente en Peñaranda de Duero? Estoy a gusto aquí, me gusta trabajar aquí y bueno, también es una suerte, es una calidad de vida y es un trabajo muy bonito. Mi padre nunca se lo cuestionó, sí que tuvo oportunidades, pero a él le gustaba estar en Peñaranda, estar en su farmacia y aquí estuvo toda su vida. Si terminara contigo la generación de farmacéuticos, ¿mantendrías la farmacia como museo? Yo haré todo lo posible, bueno, está declarado bien de interés cultural, o sea que ella ha hecho todo lo posible para que esto se conserve. Paloma, ¿qué forma más bonita de iluminar una casa? Pues sí, una manera original y emotiva. ¿Pero normalmente elimináis así las casas a diario? No, 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 esto es un día especial dentro de nuestra Semana Cultural, que es la Noche de Velas y Cultura. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis? Consiste, se engalanan todas las calles emblemáticas del casco histórico y portales de casonas con cerca de 7.000 velas. La organización es de la Asociación Cultural y Deportiva La Cantamora, donde somos 650 socios y lo que se trata es de fomentar la cultura, el deporte y las actividades que dinamicen la vida del pueblo. ¿Desde cuándo hacéis esto? Pues este es el cuarto año que llevamos haciéndolo y siempre se hace en la Semana Cultural, que es en la primera semana de agosto, y la Noche de Velas siempre es el primer miércoles de agosto, porque claro, nos tenemos que ir a un día de diario, porque no podríamos abarcar la afluencia de gente si lo trasladamos a un fin de semana. ¿Queréis que sea una tradición a largo plazo, que se mantenga? Por supuesto, esto es para la asociación, es lo más. Paloma, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de esa noche? Entrar por el arco y disfrutar de la belleza, porque es que se ponen los pelos de punta. ¿De qué estamos vestiendo a Lucía? Vamos a vestirla de traje de serrana, que es el traje de fiesta, ahora se le ponen los días muy señalados, y sobre todo el día de Santágueda, es un día que nos le ponemos todas las mujeres en Peñaranda. En las casas, pues las madres nos gusta, pues les influimos un poco a los hijos. Cuando en una casa, pues esto no lo ven para nada, pues lógicamente quedan en segundo plano. La cinta azul es exclusiva de Peñaranda. Cuando iban a la iglesia, pues antes no se podía ir con la cabeza descubierta, y se ponían un manto en la cabeza. Esto sería el traje completo de Peñaranda. Pero, ¿qué artistas estáis hechos? Madre mía, ¿de dónde son estas canciones? Pues mira, lo que estamos tocando justamente ahora es el fragmento final de la J Peñarandina, que es típica de aquí, de la localidad. Gracias a la recuperación del maestro Justo del Río y un dulceño de aquí, de la localidad, el tío Castro. Es valorado, es pura de aquí. Pues totalmente, sobre todo, lo que es un orgullo a nosotros como castellano-leoneses es poder llevar el focurei el nombre de nuestra ciudad, y por qué no, el nombre de nuestro pueblo, Peñaranda de Dero, a otros países. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los nueve finalistas que compiten en la categoría de pueblos de menos de mil habitantes. Y estos son los nueve finalistas que compiten en la categoría de pueblos de entre mil y diez mil habitantes. En San Bartolomé de Pinares, el amor y la tradición al caballo ha hecho que se afinque una de las mejores yeguadas de España. Con más de 30 años de historia, sus caballos cada vez cosechan más premios y reconocimientos para orgullo de los vecinos de esta localidad de Ávila. Esta es una yeguada que se llama Arroyomonte, que es la campeona de doma en pura raza, el caballo de doma clásica, claro. ¿Qué le caracteriza? Pues le caracteriza su nobleza, un montón de factores que tiene para trabajar en doma o trabajar en cualquier otra cosa. De hecho, esto se crió trabajando en el campo cuando se trillaba y se haraba y demás. Entonces es un caballo que se adapta a cualquier disciplina que le pongas. ¿Qué tenéis vosotros que no tengan otras ganaderías para estar en la élite? Pues no es que tengas más ni menos, sino que sepas conseguir la mezcla de un caballo con otro, intentar sacarlo mejor para esta disciplina. Y claro, eso es lo que te caracteriza un poco independientemente de que aquí en este pueblo es un pueblo que es muy propio para este tema de criar caballos, porque tenemos una parte norte, tenemos una parte sur, los caballos en primavera y verano están en la sierra y se crían en libertad y la parte sur pues están más en el invierno, claro. ¿Y por eso elegisteis San Bartolomé? Por eso elegimos San Bartolomé, porque somos de aquí y además de eso, pues también es un sitio bueno para esto. Fidel, ¿y cómo se siente uno cuando le dicen que su caballo o su ganadería es la mejor del mundo? Bueno, pues es un reconocimiento de lo que tú estás haciendo. Y el campeonato del mundo pues fue un espectáculo, puesto que sacamos la mejor puntuación nunca sacada en un campeonato del mundo y fue un éxito total, o sea, en todos los aspectos España le dejamos en un buen lugar, hicimos historia en Holanda. De una actividad importante para la economía del municipio a una que se ha heredado de generación en generación y tiene que ver con la gastronomía. Las vecinas de este municipio mantienen las recetas que en otros tiempos siguieron sus madres y así siguen endulzando la vida de la localidad. ¡Vaya merienda habéis preparado! ¡Hombre, os lo merecíais! Los dulces, retorcidos, rosquillas, flores, que son los típicos de esa tierra. Lo más rápido y más fácil de hacer que son las rosquillas. ¡La rosquilla! Primero van los huevos. Se parten, lo hacen, para que coja aire y ahora la leche. La leche, el aceite, eso, no me metas prisa, chica. ¡No, tranquilidad, que tenemos tiempo! ¡Ahora el limón! El limón. Nuestras madres siempre iban por ahí a hacer los dulces, porque entonces en San Bartolo, como en muchos sitios, no sabía hacer toda la gente, todas las personas. Entonces se llamaban a los que lo sabían hacer y se iban a hacerlo. ¿Y por qué creéis que debe ganar el concurso? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Porque somos Bartolas! ¡Nosotros podemos estar bien! Todos los vecinos nos llevamos bien. Muy bien. Aquí ha sido un pueblo muy acogedor. Todo el que viene se queda maravillado del pueblo. Les gusta mucho. Porque vienen muchos peregrinos y así que asoman ahí. ¡Qué tirada más bonita! Cuando hemos asomado al alto, precioso el pueblo. Estamos rodeados de montañas. Es mucha piedra la que hay, pero es un entorno fabuloso. Porque realmente es el pueblo más bello. Es su tierra, es su gente, es un lugar maravilloso. Hemos venido a este pueblo desde que éramos pequeños, desde varios rincones de España. Llevamos viniendo aquí años y años y años. Es un lugar maravilloso, con mucho encanto. La gente que viene, lo conoce, repite, queda en su memoria y queda sobre todo en su corazón. Por eso tiene que ganar, porque de verdad es el pueblo más bello. Situado en la vertiente meridional de la provincia de Salamanca, se encuentra Montemayor del Río, en un valle dominado por los castaños y con el río Cuerpo de Hombre recorriendo su entorno, lo que lo convierte en un pequeño pueblo escondido entre montañas. Su castillo, la iglesia y sus calles nos dan una idea de la importancia que tuvo este pequeño municipio. Nos encontramos en el castillo de San Vicente, en la villa de Montemayor, entre toda la Sierra de Francia, la Sierra de Béjar, y ya muy cerquita aquí detrás de esta montaña, el norte de Extremadura. Lo que es el castillo data de finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Su construcción la inició el infante don Pedro, hijo de Alfonso X el Sabio. Digo castillo porque anteriormente a eso fue una fortaleza como podemos ver en parte de la muralla. El castillo dispone de seis torres, y aunque es un castillo no excesivamente grande, tiene muchísima estructura defensiva. Podemos destacar, por ejemplo, su foso junto con su puente levadizo. Foso, por cierto, seco. Echaban las grasas que ellos usaban como grasas animales u óleos, que en caso de ataque las prendían fuego y funcionaba muy bien como arma. Alejandra, ¿qué te dice el turista cuando entra y ve este castillo? Bueno, realmente lo primero es una gran sorpresa. La gran mayoría, sobre todo el año pasado, que fue cuando abrimos el castillo, ni siquiera sabía que existíamos, o a lo mejor por paso venían con el coche, se habían metido en la carretera, y es la gran sorpresa, ¿no? De repente encontrarte con un valle, con un pueblo, con un castillo, todo tan verde. Realmente, bueno, pues a la gente le sorprende mucho, pero de repente entran en el castillo y ven la conservación que tiene, las salas, la museística que tiene, pues realmente salen encantados. Alejandra, siendo tu madrileña, ¿a ti qué te enamoró de Montemayor del Río para venirte aquí? Pues muchas cosas. Como hablábamos de lo que es el pueblo, el que somos muy poquitos. Vivimos a lo mejor en invierno menos de 200 personas. La calidad de las gentes, la calidad del pueblo, el entorno, el entorno verde, la fauna, hay muchísima fauna y flora maravillosa que solo se encuentra en este lugar. La comida, claramente, y la tranquilidad sobre todo. Es un sitio realmente con encanto. Y después de mi visita del castillo como una turista más, ¿dónde tengo que ir? Pues yo te mandaría directamente a la iglesia que la tenemos aquí cerquita, estaba dentro de la fortaleza, y una iglesia bastante, bastante chiquita, pero muy, muy curiosa. Elena, ¿cómo un pueblo de casi 300 habitantes tiene una iglesia tan maravillosa? Hombre, esta iglesia es impresionante. Además, es que la ves desde lejos, impresiona lo grande que es para el pueblo tan pequeño que es. Esta iglesia data del siglo XIII. Pertenecía entonces al recinto amurallado del castillo, de lo que ya de la amuralla prácticamente no queda nada. Es una iglesia románica de transición al gótico. Luego ya el resto, toda la fachada de Poniente, esa ya todo es gótica. ¿Y el techo de madera? Y el techo, la tecenora de madera, que también todavía se conserva. Y luego lo más bonito de la iglesia, está claro, es lo que tiene dentro. ¿Qué tiene? Lo primero es el retablo, el retablo mayor. Ese es de 1552. La imagen que veis ahí, la preside, es la Virgen de la Santa María. Era como se llamaba entonces la iglesia. Ese retablo sí que está muy restaurado, es renacentista. Luego tenéis ahí a la derecha San Blas, esa es una talla también muy antigua. Luego más a la izquierda tenéis el Cristo de las Batallas. Es el santo que más devoción se le tiene aquí, tiene cofradía. Ese es del siglo XIII, es románico y es una talla a tamaño natural. Hay una cosa, Elena, que estoy viendo encima del coro que yo no he visto nunca. ¿Qué es? Eso lo llaman, a ver, eso es un carrillón, pero aquí lo llaman la Pascualeja. Se toca en Semana Santa, en el Domingo de Resurrección, en el Momento de Gloria, se toca. Antes solo se tocaba una vez al año, ahora ya lo hacen dos veces. Cuando se celebra el Cristo de las Batallas el 14 de septiembre también se toca. Y esa es curiosa porque no la vais a ver por ningún sitio. Es simplemente el lugar en el que estamos, nuestro castillo, nuestro paisaje y nuestro entorno, yo creo que todo eso se lo merece. Por su río. Por su paisaje. Por su futuro. Por su gastronomía. Por su castillo. Por su artesanía. Por su gente. ¡Viva Montemayor! Recuerda que tú puedes elegir cuál de estos pueblos de menos de mil habitantes te parece el más bello de Castilla y León. Entra a la web elpueblomasbello.es y deja tu voto. En tus manos está la decisión. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los nueve finalistas que compiten en la categoría de pueblos de menos de mil habitantes. Y estos son los nueve finalistas que compiten en la categoría de pueblos de entre mil y diez mil habitantes. Ya puedes votar en la web de Radiotelevisión de Castilla y León o en elpueblomasbello.es.